Hola y sean bienvenidos super dibujantes, el día de hoy les voy a mostrar como colorear o como agregarle color a una forma orgánica recordemos que las formas orgánicas no tienen tantas líneas rectas, la mayoría son líneas curvas entonces lo primero que hago es dibujar mi forma orgánica, en este caso la forma que estoy dibujando va a tener un corte y aparte de ese corte va a tener un hueco, entonces ya que dibujé mi parte orgánica hueca y cortada lo importante para colorear es seguir o respetar las líneas que marcamos eso que quiere decir que voy a tomar como guía estas líneas para poder colorear y agregarle los colores correctamente eso que quiere decir, que si yo quiero que la luz esté en la parte superior entonces lo que esté arriba o las líneas, las marcas, los cuadrados que estén arriba los voy a dejar en blanco pero conforme me voy acercando a las partes más oscuras o más alejadas de la luz le voy a agregar un color más oscuro pero por eso tengo esta retícula o estas marcas, estas líneas trazadas sobre mi figura que me van a ayudar a delimitar y a decidir en qué partes va la oscuridad y en qué partes va la claridad entonces utilicen las líneas, los segmentos que tienen la forma orgánica para agregarle color entonces como decía, esta sería la parte oscura y lo mismo lo de abajo del corte ¿por qué? porque mi luz está en la parte superior aunque también le da un choque o un poco de reflejo en el extremo sería en esta orilla, aquí donde estoy coloreando apenas pero en lo demás va oscuro, ¿sale? entonces utilicen las marcas, las líneas que trazaron para guiarse y de esa manera colorear sus formas orgánicas muchas gracias por haber visto el video recuerden practicar, compartir, darle me gusta, suscribirse y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!